este curso no trata de que revelemos significados diferentes o revelemos aquellas cosas que en el templo hemos prometido no declarar al mundo. Y la pregunta es, ¿qué es un templo? Hablamos de ir al templo, se han anunciado nuevos templos. Entonces, la pregunta, de hecho, como lo vamos a preparar para ir a un templo, la pregunta es, ¿qué es un templo? Porque en realidad lo que vamos a encontrar en el templo va a ser una sucesión de arquetipos interrelacionados unos con otros. Entonces, el templo celestial es el modelo, la base, la clave de donde derivan los demás templos y los demás rituales. Entonces, la clave para que podamos encontrar y comprender muchas de las imágenes del templo es evocar al jardín de Edén. ¿Quién nos puede platicar qué es el jardín de Edén? Entonces, el jardín de Edén va a tener ciertos elementos que vamos a encontrar en el templo. En primer lugar, tenemos el árbol de la vida, que está ubicado tanto en el jardín del Edén como en el templo. ¿Y alguien se acuerda cómo funciona la menorá? ¿En dónde se encontraba la menorá? ¿Para qué servía la menorá? Este candelabro de siete puntas. ¿Qué significaría? Yo participo del árbol del fruto de la vida, que está antes de la antesala de entrar al lugar santísimo. Daniel 7, del 9 al 11, ve a Dios centrado en un trono. ¿Y cómo es ese trono? Dice Daniel que es como una llama ardiente, como una corriente de fuego. Así lo escribe Daniel en Daniel 7, 9 al 11. Dios está representado por el fuego, pero de este trono donde él está, manan aguas. ¿A qué nos pueden recordar estas cosas? Se nos indica que el jardín de Edén se encontraba en una montaña. ¿Ustedes han leído que el jardín se encuentra en una montaña? Entonces, aunque hoy tengamos un lugar que llaman Sinaí, en las escrituras, esta idea de Sinaí va más allá de la ubicación geográfica que se le da actualmente y tiene que ver con el ascenso a la montaña sagrada. Y entonces Dios habita en esta montaña sagrada que es el jardín de Edén. Y el camino de ascenso siempre va a estar guardado por querubines. ¿Qué es un querubín? Si las fuentes de agua que hay en los jardines de los templos también es un simbolismo. ¿Por qué es importante que haya un sistema de sacrificios tanto en el jardín de Edén como en los templos? ¿Hubo sacrificio en el jardín de Edén? Vamos aquí con la idea de... Estamos aquí con el Edén y no hemos hablado de qué significa el Edén. Dice, en relación a las ordenanzas, señas y símbolos, tal como tú decías, se han ido. No sé si decir que han cambiado, pero en el 85 yo entré y la sesión era muchísimo más extensa y con otro tipo de señas. Me imagino que se va adaptando y mejorando el entendimiento y la comprensión. Si nosotros no hacemos un esfuerzo por comprender los símbolos, las escrituras siempre van a ser complicadísimas para nosotros y el templo va a ser una sesión muy aburrida si no vas preparado para entender el símbolo. Te vas a quedar a media sesión disfrutando el símbolo. ¿Ander? Siempre que voy puros hermanos durmiendo. Yo tengo una pregunta. Sé que quizás no tengan como una respuesta oficial, pero sí quería saber una opinión. Yo, bueno, ya entré al templo y el curso oficial de la iglesia de preparación lo hice tres veces antes de ingresar con la finalidad de poder aprender lo máximo posible, ¿no? Y además, obviamente, estudiaba otras cosas. Pero esta clase que vos diste me parece espectacular, una maravilla. Y entonces me lleva la pregunta si tienen una opinión de por qué el curso oficial de la iglesia o no sé si lo ven así es tan básico. Es decir, no aprendí nada. Básicamente. O sea, todo lo que vi en el curso ya lo sabía, lo aprendí en la primaria o en seminario o en donde sea. Entonces, si tienen alguna opinión de por qué está así el curso el oficial, digo. Como tercer principio dice, la caridad nunca deja de ser. José Smith plantea entre estos grandes principios y por eso organiza la sociedad de socorro como esa parte de la rama de la iglesia y de la membresía enfocada en mostrarnos los aspectos más nobles de la caridad. Muy bien. Entonces, la palabra misterio va a ser algo que se va a usar mucho sobre todo en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar una serie de descripciones de misterios que están relacionados precisamente con las ordenanzas por las cuales participamos y de lo que se espera de nosotros al participar en ellas. Vamos a ver algunos de los misterios que aparecen en la Biblia y espero que ustedes hayan buscado estos misterios. Yo solamente seleccioné algunos de ellos y uno es el misterio del Evangelio. ¿Por qué creen que el Señor representaría a su ciudad y su templo final como un cubo? ¿Recuerdan qué dijimos en la mitología hebrea que surge primeramente del caos? Cuando Dios separa las aguas. Juan, te puedo hacer una pregunta. Un trono que a la vez es un carro. ¿Será por eso que en algunas culturas por ejemplo mencionabas la Meca que las personas hacen esos círculos de oraciones alrededor del cubo representando justamente la Deidad y esos círculos alrededor de los círculos como vio Ley en su visión de la columna de fuego sobre ángeles rodeando el trono de Dios? Dios como constructor comparte sus atributos con nosotros y aquí podemos ver representado cómo el Señor va a compartir esos atributos con el Rey. Nosotros hemos invitado a ser reyes y por lo tanto se aplica a nosotros. Pero mi pregunta es ¿cómo podemos definir el sacerdocio? Es decir sabemos que es el poder de Dios pero ¿qué es exactamente ese poder? Es decir no sé ¿qué es? ¿un haz de electrones? O sea me refiero a si se lo puede explicar físicamente o simplemente tenemos que conformarnos con lo que sabemos. No sé si se entiende mi pregunta. Entonces ¿qué es un sacerdote? Número uno es alguien que ofrece sacrificio grato al Señor. Número dos ofrece incienso ante la presencia del Señor. Tres entonces se dan cuenta que son vestidos con ropa sagrada de sacerdocio y después como una forma de consagrado como una forma de signo para ellos es recibir en sus manos el incienso reciben el incienso. Entiendo o sea lo que vimos ayer la parte del Rey entiendo los atributos que debe tener un rey que debe gobernar con justicia porque un rey gobierna reina pero el propósito del sacerdote es lo que a mí me pierde. ¿Cuál es el propósito del sacerdote ante Dios? O sea esa es la parte que a mí me hace perderme digamos no sé si se entiende mi pregunta. Entonces el templo de Jerusalén fue edificado en el monte Moría donde se narra que Abraham iba a sacrificar a Isaac y esto a semejanza del sacrificio que vendría y ¿quién se acuerda? ¿qué sucede con Abraham? ¿quién se le aparece? mi consulta va respecto a lo que están hablando ahora de entrar en la presencia del Señor y de la preparación que nosotros vamos teniendo a medida que vamos comprendiendo más lo que se hace en el templo mi consulta es la siguiente cuando se habla de esta teofanía o sea de poder tener una visión de ver al Señor quiere decir que nosotros también la podemos tener en el templo de una manera así como José Smith la tuvo yo tengo una pregunta ¿cuál era el punto de que el Señor le devolviera su presencia a Adán o sea al templo si lo había echado o sea entiendo que no es lo mismo porque quizás en el Edén era una presencia constante pero ¿tiene que ver acá el sacrificio? es decir el Señor de alguna forma dijo bueno te devuelvo un ratito mi presencia pero primero con el sacrificio ¿es así o no lo estoy entendiendo muy bien? yo tengo una duda referente al orden verdadero de la oración ¿es también una ordenanza? y si es una ordenanza ¿es vicaria o siempre la hacemos para nosotros mismos? bien pues vamos a tratar dos aspectos que tienen que ver precisamente con nuestra preparación para el templo y la primera pregunta es precisamente ¿qué es la expiación? para ustedes ¿qué es la expiación? ¿qué entienden por expiación? entonces aquí vemos esta iconografía de cercano oriente los seres del reino celestial generalmente son representados por alas y si alguien se recuerda cuando José mira esa observación de qué significan las alas ¿qué significan? en doctrina y convenios cuando José hace la sala de los ángeles significa y quienes no endurecen sus corazones son salvos en el reino de Dios y nos pide el requisito arrepentimiento integridad y propósito de corazón a llegarse a Dios aquí ¿qué sería? ¿qué imágenes vienen a llegarse a alguien? ahora regresándonos a esa idea podemos entender entonces cuando el esposo admite a su esposa a través del velo ¿qué está representando? entonces el templo hermanos nos prepara a través de esta representación de ser reyes y sacerdotes de Dios para aprender a ser Dios para yo tengo una pregunta cuando en la iglesia se refieren a que la Biblia se le quitaron partes preciosas y muchas partes importantes de doctrina ¿puede ser que también se están refiriendo a esto que vos explicabas de esta reforma o en realidad se refieren a algo a posterior dime que no has visto nuestra serie de la apostasía sin decirme que no has visto nuestra serie de la apostasía es que es muy larga son tantas que no llego con todas entonces la teosis tiene la idea del telos es decir el destino el fin propio de los seres humanos contingentes que morimos es lograr por medio de los ministerios de Cristo y del Espíritu Santo la unión mística con Dios entonces la teosis dura la teosis que enseña el libro del mormón y que enseña nuestra religión es que podemos ser exactamente iguales a nuestro padre perdón quizás quizás estoy errado pero la visión de ley del árbol de la vida como esta representación desde lo femenino expulsado al desierto no es esta esta lucha esta como decirlo esta postura que tenían los que no estaban a favor de la reforma heteronómica y toda esta visión viene como para sostener como una revelación para que dar a ley la confianza de que lo que estaba haciendo y diciendo su postura era correcta o estoy errado entonces se nos asigna un papel de redentores por eso volvemos a ser reyes y sacerdotes el rey y sacerdote junta o une este concepto de redención y así como Jesucristo es el redentor de cada uno de nosotros cada uno de nosotros nos hacemos partícipes de la redención al extender esas bendiciones del templo a otros es con este mismo objetivo que se intenta simbolizar a Cera también con María sí porque tiene esa misma idea de que dime que no has visto el episodio del mundo de ley sin decirme que no has visto el episodio del mundo de ley voy de a poco Javier voy de a poco pero Sofía no viene la apostasía y yo así no pero el de ley lo vi me encantó quisiera que nos enfocáramos en la historia de Jacob cuando está en Betel y particularmente lo que él dice de ese lugar porque tiene que ver precisamente con los planteamientos y las preguntas que nos haremos en esta sesión entonces las preguntas es ¿de dónde venimos? ¿por qué estamos aquí? ¿a dónde vamos? esas clásicas preguntas que a veces se presentaban en el centro de visitantes hace algunos años cuando se hacía el recorrido y se nos presentaba parte del plan son las preguntas que siempre tenemos que tener presentes la primera nos dota de nuestra identidad personal la segunda nos dota de un propósito para la cual vivimos y la tercera nos presenta el desafío de la fe aquello que desconocemos pero que cuando estamos bien fundamentados en los primeros dos aspectos podemos enfrentar ese desafío realmente hay vida después de que yo fallezca realmente tiene sentido lo que estoy haciendo realmente lo que sucede en el templo y la experiencia que yo tengo es verdadera o es producto las preguntas de preparación para el templo tienen aspectos de esas tres áreas que responden a de dónde vinimos por qué estamos aquí y a dónde vamos alguna vez se han cuestionado o se han planteado que las preguntas del templo tienen que ver con esas tres preguntas casi toda la mayoría de las preocupaciones de aquellos que han dejado a la iglesia y que después se vuelven contra ella tienen que ver precisamente con estas cosas que se les dificulta aclarar de la historia de la iglesia y que por lo tanto la dejan suceder la pregunta más terrible de todas y la que nosotros debemos siempre estar preparados para decir sí es se considera digno de entrar en la casa del señor y participar de las ordenanzas del templo Adán nunca dejó a Eva sola decidió arriesgarse con las decisiones que ella tomó y Eva siempre estuvo dispuesta a estar delante de él y seguirle en las decisiones que vinieron después el relato siempre habla de Adán y Eva no habla de que Adán la hizo chida y solito y solito se salvó sino que salvaron juntos pero ellos empezaron a tener un plan centrado en el señor vivir la ley de consagración es ser como Jesucristo mis amados hermanos y hermanas a medida que limpiamos el vaso del interior tendrán que realizarse cambios en nuestra vida personal en nuestras familias y en la iglesia los orgullosos debería traducirse como los soberbios no cambian para mejorar sino que defienden su posición racionalizando el arrepentido significa el arrepentimiento significa cambio y se necesita una persona humilde para cambiar pero podemos hacer te agradezco Juan por reforzar esa idea que tuve en ese momento de de realmente establecer un objetivo un propósito y un plan para poder cumplir esos convenios no es que van a bajar del cielo las soluciones o que tenemos que esperar ahí sentados no uno tiene que levantarse y trabajar y hacerse cargo de lo que se comprometió porque es eso un convenio un compromiso y la segunda pregunta es si estas clases ustedes las tenían planeadas sabiendo un poco lo que si habrá en la conferencia general que se habló casi todo el templo o si solo es fruto del espíritu no de hecho la preparamos casi más de un mes antes y ya han sido cosas que hemos trabajado ya anteriormente con Javier en algunas otras presentaciones y quisimos reunir esas ideas en este curso de preparación para el templo y dar ciertos vistazos o perspectivas que nos puedan ayudar a enriquecer la idea para el templo